hola amigos que tal esta oportunidad pues vamos a hacer el cambio de clave de los usuarios que tengan internet con adsl no antiguamente venía pues el internet venía con este era de cobre ahora y bueno ya hay todo lo que es hfc ahorita en el perú y también pues ahora también existe la fibra óptica en algunas tecnologías que cambian pero qué pasa con las personas que todavía siguen teniendo adsl no línea cobre de internet antes venía así no uno para el teléfono fijo otro para internet en este caso pero vamos a hacer el cambio contraseña puesto que hay personas que también quieren configurar su módem no entonces no se ven que lo que es adsl máximo tiene velocidad solamente de 10 megas de velocidad no a veces los clientes piden 865 hasta he visto hay clientes que tienen hasta de un mega de velocidad pero si funciona por si acaso tiene una velocidad adecuada pero no lógicamente para hacer trabajos remotos no entonces en este caso cuando tú ingresas al modem plenamente tienen que entrar a tu navegador y vas a poner 192.168.1.1 no 10 por si acaso estar conectado a una computadora es muy importante o una laptop también con cableados y para que puedas hacer esta operación te va a hacer cuando ingreses a esta operación te va a salir una ventana tú vas a poner usuario admin y la clave ahí no puede haber dos claves no puede ser la 1 2 3 4 no o también es una clave de opción es la más invertida en adsl entonces vamos a ver por esta parte no entonces si tú quieres por ejemplo saber la más por si acaso en la parte trasera del modem también va a aparecer ahí la más también por si acaso no hay también aparecer el nombre de la más o si no la clave 1 2 3 4 que también puede ingresar no entonces prácticamente vamos a esta parte entonces cuando tú ya has ingresado no al 192 168.1 no de una copa desde el modo indirectamente la computadora con cableado te va a salir esta ventanita que está acá no hay un claro usar o admin en contraseña pones clave pones 1 2 4 o si no la más invertida si no puedes hacer este acceso amigos entonces se recomienda pues desenchufar por un momento por 10 segundos el modem y después volver a enchufar y de nuevo repetir el proceso no entonces ahí te sale esta ventana por si acaso te sale muy esta ventana prácticamente dice lo que es las configuraciones no en la parte de abajo dice por ejemplo para que la clave wifi para que tú la puedes cambiar también puedes cambiar también el usuario no y prácticamente es la forma amigos adecuada de que tú puedas amigo cambiar lo que es la condición y no sé bien que al final poner lo que es aplicar si de todas maneras también si no te ingresa con la clave 1 2 3 4 o la más invertida te voy a dejar el pantallazo para que puedas tú seguir el proceso también no acá está muy claro vamos a decirlo para que tomen captura de pantalla ustedes es precisamente también cuando tú quieres por ejemplo a tener la máquina o sea tú mismo puedes obtener también la más por si acaso no entonces está muy claro está también la computadora estos son los pasos hasta los pasos por si acaso y bueno amigo entonces este vídeo era para eso prácticamente para que tú puedas cambiar tú mismo lo que es amigo la contraseña de lo que es tecnología a dsl bueno amigos estamos en otra oportunidad para otro próximo vídeo hasta luego